Les presentamos las noticias del fin de semana Intersectan a hombre que traslada supuestos artefactos explosivos Un hombre de 37 años ha sido detenido previamente en cercanías del parque Colón, zona 1 de la capital Porque se le ha decomisado una caja de cartón simulando un regalo Pero en su interior, investigadores han decomisado posibles artefactos explosivos de fabricación artesanal Fiscal de la Corte Penal Internacional ve posible que Putin enfrente juicio El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm Ve posible que el presidente de Rusia, Valdomir Putin, enfrente un juicio por presuntos crímenes de guerra Según dijo en una entrevista con la cadena CNN Ecuador decomisa cerca de 4 toneladas de drogas que iban a África Ecuador decomisó en el puerto de Guayaquil cerca de 4 toneladas de drogas Cuyo destino era Sierra Leona en África Informó la policía Tres presuntos extorsionistas capturados en diferentes lugares Por el delito de extorsión fue capturada por investigadores de la dipanda Corina de 61 años En las residenciales El Ceibal, zona 4 de Villacanales La orden fue girada por un juzgado de Zacatepeque En la zona 4 de Misco Policías de la comisaría 16 capturaron a Jorge de 43 años Por el delito de extorsión a requerimiento de un juzgado de Guatemala Jacqueline de 19 años fue detenida por la dipanda En Aldea Las Majadas, San Cristóbal Cuchó, San Marcos Señalada del delito de extorsión Mientras que en el centro de detención preventiva Para hombres y mujeres de Mazatenango, Xuchitepeque Policías de la dipanda notificaron dos órdenes de captura A la reclusa Danica Magalí Chay Argueta de 27 años Sindicada de cómplice del delito de extorsión Y extorsión en forma continuada Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias!